¿Cuándo estoy embarazada? ¿Quiere que nos casemos? Juan, ¿usted me ama? Ay, ya empezó otra vez con su... ¿Usted se va a casar con alguien que no ama? Si vos estás buscando trabajo, de pronto yo te puedo ayudar a conseguir un camellito. Es un camello que es viajante. ¿Viajando? Es un trabajo de mula. ¿Y usted cuántas veces ha hecho esto? Dos. ¿Y cómo le fue? Aquí estoy. Sí, lo que lleva adentro, se pierde en el camino, vamos a su casa y conversamos con su abuelita, con su mamá, con su hermana, ¿entendió? No, 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 no. ¿No? ¿Quién? ¿Máser tu pasaporte, declaración, carnal y ticket, por favor? Gracias por ver el video